jajajaja acá andes con las putas sillas con los dientes esta, esta, esta me queda un poco alta la mesa pero si te levantas no te puede volver a sentar como que no? que no que no solo tienes una oportunidad pero porque solo me mierdas de silla mierdas de silla mierdas de silla mierda de silla siéntate aquí, en las losas siéntate en las losas